Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en modo entrenamiento, estamos probando la arma plasma, estamos probando el plasma en modo entrenamiento, vamos a ver qué tal nos va, vamos a darle, a ver, uy, vamos a levantar la mira, uy, 176 baja cuando le hacen la cabeza, acá hay otro, uy, 176 baja esta arma, si le doy, pero me reventó antes, a ver, uy, acá hay uno, uy, me está disparando de acá, a su madre, no lo vi, estaba a mi lado, eh, derecho, no, izquierdo, uy, uy, tengo que, acá, acá, uy, 176, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, vamos a ir, vamos a ir a rushear, vamos a ir, vamos a ir, a ver, uy, uy, 176, uy, se bugeó, uy, 176, ya está herido, vamos a ir a reventarlo, uy, salió, salió, salió acá, saltó como un canguro, saltó como un canguro, estamos usando el arma plasma, donde está, ahí hay uno, uy, 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 se nos complica un poco levantar la mira con esta arma, uy, no, 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 ya no importa, no importa, no importa, vamos a seguir probando esta arma, ya, ahí, uy, vamos, bien, 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 ahí, acá hay otro, acá hay otro, uff, la escopeta me bajó en una, mientras que yo buscaba su cabeza, con la escopeta me bajó en una, uy, no, 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 Dios, a ver este, uy, le bajé en la cabeza, este, uy, 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 se me complica un poco, dispara, uy, ya no dispara, es que lo malo que cuando llegó a 100%, ya no dispara, ya no dispara, llegó a 100%, uy, 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 llegó a 100%, por eso no puede disparar, no importa, vamos a coger acá, uff, me reventó en una, me reventó en una, a ver, al de acá, a ver, al de acá, wow, con un escopetazo en la mano nos reventaron la cabeza, vamos a buscar acá, hay otro, 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 ok, 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 uh, para el piso, loco, en la cabeza, vamos, vamos a buscar, ok, otro, ok, otro, ok, otro, uy, uy, no, 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 ya teníamos poca vida, al de acá, bien, 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 ahí, nos llevamos a esa kill, acá hay otro, uy, se esconde, se esconde, tenemos que ir por él, hay uno que me está molestando atrás, uy, no le puedo dar, uy, me quedé, me quedé, se quedó agotada la arma, no importa, no importa, vamos, vamos por otro, vamos por más, vamos por más, vamos a probar, sigue probando esta arma, a ver, acá, 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 uy, no se fue, a ver, acá, uy, no, bien, 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 uy, pero, no sé, siento que es un poco lenta, tal vez, uy, se me va, voy a, uf, madre, me hizo el truquito, me hizo el truquito, me hizo el truquito, vamos a ver, uy, se traba esta cochinada, uy, 176 en la ca... uy, vamos a levantar la mira esta, uy, guau, me dio, me alcanzó a dar, no sé de dónde, pero de arriba, ahí hay uno, uy, vamos, vamos, bien, 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 bueno, el otro nos remató, ni modo, vamos a ir, no tenemos que tener miedo, vamos a enfrentar, sin miedo, acá hay uno, acá hay uno, uy, uy, vamos, uy, no pude, no pude levantarle la mira, a ver este, bien, eso, ahí, ahí, bien, levantando la mira, se traba esta cosa feo, uy, uy, no, bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí, vamos, vamos por más, vamos, 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 vamos a buscar más presas, bueno, espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse y apoyarme con un buen like, nos vemos en el próximo episodio de este entrenamiento.